Vamos a cambiar de tema, les vamos a contar sobre un inmueble que era utilizado para lucrar con tours que se les denominaba como la Casa del Terror. Esto en la comuna de Santiago, específicamente con el Teatro Carrera. Ahí lo están viendo ustedes ya en pantalla. El municipio de Santiago realizó una fiscalización en este antiguo Teatro Carrera luego que los vecinos de este sector alertaran que constantemente grupos de personas ingresaban al recinto para realizar estas especies de recorridos paranormales y unos recorridos, unos tours que se anunciaban a través de redes sociales y según ahí lo que se da cuenta de estos anuncios, los organizadores cobraban una entrada de 10.000 pesos aproximadamente. ¿Cuál es el problema de esto? Es que este tipo de tours no está autorizado, no había autorización para llevarlos a estas inmediaciones y por lo tanto se dice que esto se realizaba de forma clandestina porque no había ningún permiso municipal que diera luz verde a que se realizaran este tipo de recorridos en este que además es un edificio patrimonial. Así que pasemos a revisar qué era lo que decían los organizadores cuando hacían la publicidad de estos recorridos. Escuchemos. A lo que ustedes se van a ver enfrentados el sábado. Algo bastante importante, tienen que saber a lo que van, a lo que se van a enfrentar. Así es chicos, nos van quedando ya las últimas entradas, así que vayan apurándose, que no lo dejen para últimos minutos para que no se pierdan esta oportunidad única de vivir por lo que es una investigación paranormal junto a lo que es los escape rooms que se vienen terriblemente buenos. Ahí escuchábamos entonces cómo los organizadores de este evento hacían la invitación, ¿cierto? A las personas a participar de estos recorridos donde cobraban una entrada de 10.000 pesos. Ahí estamos viendo imágenes del interior del Teatro Carrera que, como les decíamos, es un edificio patrimonial que data de los años 20, ¿cierto? Y que está ahí ciertamente abandonado. Entonces, a raíz de esto, era que se publicitaban estos tours donde se mezcla la historia, ¿cierto? De lo que fue en su momento el Teatro Carrera y se mezclaba con estas supuestas experiencias paranormales que se iban a poder vivir en el recorrido por el cual cobraban 10.000 pesos y ante el cual no existían permisos municipales que permitieran, ¿cierto?, poder realizar este tipo de tour en un edificio patrimonial. Los visitantes, por supuesto, no sabían que esto se trataba de visitas, por decirlo de alguna manera, clandestinas, ¿cierto?, sin autorización. Ellos solamente los visitantes confiaban en toda esta publicidad que hacían los organizadores. Claro, habitualmente cuando uno compra una entrada para ir a algún evento, piensa que lo hace, que este evento se hace con todas las normativas, ¿cierto?, y con todas las autorizaciones correspondientes. No es habitual que una persona cuando compre una entrada le pregunte al organizador si esto está autorizado o no. ¿Qué decían los visitantes con respecto a esto? Escuchemos. Fuimos explorando y como que igual nos mareamos varias veces, sobre todo cuando estábamos solos, más ahí como alejados del grupo, pero intenso y volveríamos full a hacer otro tour, así que emocionado por el próximo. Me sentí como una presión muy fuerte junto a la cabeza, como en la espalda, que fue a medida que fuimos avanzando y subiendo, se fue incrementando. De hecho... ¿Cuáles de los pisos son los que te llamaron más la atención? El tercero. El tercero. El tercero ya y sentí una presión muy, muy grande en la espalda, y ya, o sea, llevaba un punto en que era demasiado molestoso. Claro, porque además, probablemente al no tener autorización, ¿cierto?, para hacer este recorrido, las condiciones al interior de este teatro para los visitantes no eran las óptimas, ¿cierto? Sobre todo las condiciones de seguridad. Pensemos que estamos hablando de un edificio que data de los años 20, que no ha tenido sus mantenciones correspondientes, por lo tanto, en ese sentido, hacer un recorrido por un edificio que está algo abandonado, puede resultar peligroso para las personas que no saben cuáles son las condiciones de seguridad, ¿cierto?, al interior de este establecimiento. Por eso es importante que cuando uno asiste a este tipo de recorridos o de tours, se cuenten con las autorizaciones, porque no sabemos a lo que las personas pueden estar expuestas. Sí, además, consideramos que en este caso se mezcla con tal vez situaciones que podrían resultar paranormales, ¿cierto?, para quienes creen en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice un investigador paranormal con respecto a las visitas a los lugares, ¿cierto?, que se publicitan, donde supuestamente hay este tipo de actividades? Escuchemos. Está como de moda el guiar este tipo de turismo y hay muchas empresas o grupos de gente que se dedican a hacer visitas guiadas sin autorización como exploración urbana. Entonces, ahí uno igual tiene que considerar los riesgos, porque al no ser autorizados, pueden haber delincuencia en el interior, sufrir asaltos, caídas, derrumbes. Entonces, es como más informal. Al tener una mayor formalidad, hay más seguridad también frente a posibles accidentes o eventualidades que puedan suceder. Eso es muy importante. Por eso, además, los vecinos de este sector son quienes hacen la denuncia a las autoridades para que los inspectores municipales vayan a fiscalizar esta actividad que se estaba haciendo sin ningún permiso. ¿Qué es lo que dicen los organizadores con respecto a este tour? Escuchemos. No nos tenemos en este minuto, pero lo habíamos conversado con un tema de arriendo. No nos estamos en conocimiento de las patentes. ¿Tiene iniciación de actividad y servicio de supuesto interno? Se está trabajando en eso. No tiene, ya, no tiene, no mantiene, no tiene nada. No tiene nada. La verdad, sí. O sea, lo que pasa es que es un emprendimiento que estamos recién partiendo con el pueblo de Vento. Entonces, estamos en ese procedimiento de armarlo. Claro, no es que este tipo de actividad no se pueda realizar, sino que se tiene que hacer con los permisos correspondientes, preguntarle, cierto, al municipio, ver cuáles son los permisos que se necesitan para poder recibir al público y brindarles estos tours de manera segura. ¿Qué decían los asistentes por la fiscalización de la cual se encontraron, cierto, a la salida de este recorrido? Escuchemos. Estuvimos adentro, nos contaron un par de historias, pero así que era ilegal, no teníamos idea. También es peligroso, nos dejaron circular libremente y no había control de realmente lo que estaba pasando adentro, no había un conocimiento de dónde nos podíamos estar metiendo. Finalmente, entonces, esto termina con algunas multas para los organizadores que no contaban entonces con los permisos correspondientes para realizar estos recorridos en este edificio que además es patrimonial. Estamos hablando del Teatro Carrera allá en Santiago Centro.